La ciudad de Tamazula de Gorriano, Jalisco, esperamos y les guste. La ciudad de Tamazula de Gorriano, Jalisco, esperamos. 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 Chevo, ¿dónde van? Arriba Orale Mira, acá está el depósito de la peca ¿Sí? ¿En la escuela? Pero ahí está la peca Por eso no está ¿Dónde está? Se ve un cuadrito anaranjado ahí Dame un cuadrito a su No, ya nos traí No, así que tú pagaron ¿Qué tal, Aguapoli? ¿Qué tal, Aguapoli? Nueva York, ¿cómo? Allá La viernes, ¿papá? Dime ¿Vas a cagar? ¡Oye! ¡La camisa! Un cuadro de bata 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 Ya se me aventaría yo No ¡Um... ¡Lávara! 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 ¿Me arrua ¿Están? ¡Bága! ¡Lávara! ¿Se ve en el rato ¿Está bien? ¡Lávara! 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 Cuando lo quieran, ¿eh? ¿Tienes aquí? Tacho, después tiraban un balazo y Tacho en chingas iba a juntar la de esa bala. A ver, papá, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Tira la bolsa! ¿Puedes rodar? Sí, vale. ¡Hola! ¡Juliancito! ¡Anita! ¡Juliancito! ¡Anita! ¡No! 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 Bueno mis amigos parece que va a cortar el video antes de que corte le ponemos pausa espero y les haya gustado que les haya gustado en Tamazula de Gordiano Jalisco hasta la próxima!